La cumbia, la cumbia jugosa, vaya a bailar dice Te quedan, y ese grupo caros como toca, venga, caros Todos muy felices y con tenis El cabor de la cumbia ciudad poblana, grupo caros Con la cumbia jugosa Y como dice mi compadre, hasta la San Luis Potosí en el cielo Mi compadre, ¡huepa! 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 También le puedo poner, este es el ritmo ¡No! Ya no le pongo, estás arreglándome Ya no dije nada ¡Tulé, tulé, tulé, tulé! Este es el estreno del mundo mundial Sin Yolanda Maribel Que aquí no pasa Nancy Todos muy felices y con tenis Como aquel chavo si soy el ño ño Es el reto del mundo mundial Ya se pido, te llevo El cabor de la cumbia, señora poblana Bucanos Con la cumbia jugosa De todo chello presente ¿Qué? Y como dice Mastito Roca Y el famoso chiquiriquipa, chiquiriquipa, chiquiriquipa Hasta me vi raro, me faltaba sostén compadre Para toda la gente allá en Huachirango, pueblita la bella, la familia Meléndez Para que toda la gente, salud, para mi compadre, sonidoso, Miguel Sánchez En San Andrés, Choluda, pueblita la bella Para la gente de Yometita, Tlaxcarita la bella Para Daniela Pichol Que se llama Dios no así para amar Para toda la gente que nos está escuchando y viendo Allá en el Catepec, Estado de México Para la familia, para Beatriz Mancera y la familia Hernández Mancera Desde Actopan Hidalgo ¡Tucle, tucle, tucle, tucle! ¡Diple! ¡Yep! 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 Para toda la gente, San Martín Calmenca Para toda la gente, San Martín Talteco Para toda la gente, San Simión Tlaxcarita la bella Para todos mis compadres, los Pokémones Y para todos aquellos que en esta noche ya están presentes Escuchando la música Decorador de la Comunidad Poblana ¡Vocados! ¡Ay, ay, ay! Amigo Padre José de Jesús